Señoras y señores, continuamos la entrevista del día con el doctor Fabricio Gómez Mazara, quien es director general de PROMIPIME, con él vamos a conversar respecto a todo lo que es la institución y obviamente su área que es la economía, con él vamos a conversar. Bienvenido a Diálogo Urgente, doctor. Gracias por la invitación, un honor compartir con viejos amigos, no por viejos sino por amigos. Por demás un maestro, un maestro catedrático. Bueno, doctor, el tema en cuestión en estos momentos, antes de hablar un poco de la institución, el retiro del proyecto, de lo que es la reforma fiscal, ¿cómo usted lo ve? Mira, yo fui vocero, todavía lo soje del proyecto. De alguna manera, la razón por la cual el presidente retira el proyecto de la agenda del Congreso es una razón más que desde el punto de vista estrictamente técnico-tributario, es una razón política profunda, ¿no?, en el sentido de que él entendió de que no se pudo alcanzar el consenso en los distintos sectores y de alguna manera pone sobre el tapete un nuevo estilo de gobernar. Y digo un nuevo estilo de gobernar porque no es usual en la cultura política dominicana que quien tiene mayoría en el Congreso envíe una ley tan importante como una reforma fiscal y decida escuchar a los sectores y tomar la decisión de retirarla para buscar mayor consenso. Y eso de verdad que, sobre todo a las nuevas generaciones, es importante enviarle el mensaje. Aquí hay un cambio de estilo de gobernar. Un presidente que escucha más, que entiende que una cosa es la mayoría, pero hay proyectos que tienen que tener algún grado de legitimidad social más allá de la oportunidad en términos técnicos y económicos. Y creo que tomó una decisión prudente, como él acostumbra. Pero usted que está ahí dentro, como parte del equipo económico, ¿no fue parte de un error per se del equipo económico del gobierno hacer que el presidente presente eso antes de consultarlo? No, no, no. Todo lo contrario. Mira, yo creo que aquí lo que quedó claro es que hay una necesidad de hacer reforma. De que la reforma era necesaria, pero el tema que era de forma más que de fondo. En el sentido de cuando, ¿a qué sectores imputábamos impuestos? Pues ahí es donde no hubo el consenso, también por un tema de tiempo. Hay que decir que este fue un año electoral, donde hubo nuevas autoridades el 16 de agosto, y donde había un deadline presupuestario. Hay que mandar el proyecto de presupuesto que está en el Congreso, y en caso de que la reforma hubiese sido aprobada, pues había que enviar una adenda para modificar el presupuesto, rehacerlo prácticamente. Entonces, había un tema de tiempo que quizás ese tiempo legal no necesariamente ayudaba al tiempo del consenso. Entonces, eso era un poco. El hecho de que el presidente decida retirarla, pues da un compás de tiempo para quizás el próximo año, pues organizar mejor el tema de ir, de consultar a todos los sectores, y ya tener un instrumento que tenga por lo menos la reflexión colectiva y la opinión de varios sectores que fueron consultados, quizás no en la profundidad y en la extensión que ellos entendían correcto, pero sí fueron consultados. Doctor, ¿qué entiende usted entonces que debe de hacerse? Ya que se determinó que la población no aceptó este proyecto, ¿qué tipo de reforma usted entiende que, primero, para que sea adecuadamente aceptada por la población, pero que al mismo tiempo responda a la necesidad que tiene el gobierno de tener una reforma que le permita recibir los ingresos adecuados para poder llevar a cabo todos esos proyectos que tiene en carpeta? Mire, lo primero es ver el ámbito aquí político. Yo creo que muchos amigos confundieron algo. A veces uno entendía como que había un deseo de convertir el tema de la reforma como en una segunda vuelta no declarada. Sé que el proceso electoral todavía había dejado huella. Y entonces muchos sectores, sobre todo del ámbito político y algunos intermedios, entendían que había algo así. Sí, yo escuché a alguno hablar de que se le tenía que dar una derrota al presidente. El presidente ganó las elecciones. Y es un presidente que, de alguna manera, está siendo responsable en el sentido de advertir la necesidad de una reforma, de equilibrar las finanzas públicas. Pero, fundamentalmente, para las presentes y futuras generaciones, yo me sorprendía de ver algunos exponentes de la clase política como que no dimensionaban que quien, en caso de que se hubiese aprobado la reforma, a quien beneficiaba, era al gobierno que emergiera o que va a emerger de las próximas elecciones del año 2028. Más que a la actual administración, porque le iba a dejar la casa más ordenada en términos de un déficit mucho menor y con unas finanzas públicas más manejables. Entonces, a veces como que uno no entiende. Yo puedo creer el timing de la política, el hecho de entender que se puede, en un tema tan espinoso como el tema fiscal, tratar de ser gracioso para ganar posicionamiento electoral. Pero las elecciones son en cuatro años. Entonces, creo que aquí la racionalidad propia de alguien que tiene madurez política y que puede entender que, bueno, eso lo va a hacer otro y a lo mejor yo, en el futuro, sea quien el beneficiario. Bueno, el mismo presidente dijo que él no va a ver nada, ninguno de los beneficios, ni este gobierno. Entonces, significaría que el próximo gobierno, sea quien sea que llegue al 28, será el beneficiado de todo eso. Por eso te digo que desde el punto de vista económico, técnico, a veces uno se sorprendía de escuchar a algunos exponentes opinando sobre el tema. Sobre todo algunos amigos que fueron funcionarios públicos, que de repente descubrían que un impuesto a consumo era un impuesto regresivo. Es decir, pero lo descubriste ahora o no te diste cuenta cuando ejercías un cargo público. Pero esa es la política, esa es nuestra cultura, que hay que entender. Ahora, doctor, un impuesto como el de la propiedad privada, que es el IPI, y hablábamos en la mesa de que cualquier propiedad aquí en un barrio cual sea, cuesta 5 millones de pesos. Ese ciertamente que fue incluso el más tocado, el más, por el que más le hicieron el llamado al presidente. ¿Se va a revisar bien esa parte? Mira, cualquier, yo creo que ese era uno de los, de las figuras impositivas que en el Congreso se iba, la intención era revisarla, afinarla, buscarle cualquier elemento. Porque al final cuando uno veía el IPI como un impuesto y su aporte a la recaudación era mínima. Era para tratar de poner algún elemento de progresividad en nuestra estructura tributaria que se ha quedado muy atrás. No solo en que las dos figuras que más recaudan, como el ITEVIS y el impuesto sobre la renta, son ineficientes en términos de vista recaudatorio, sino también que se ha convertido en una estructura que es poco progresiva. Yo escuchaba a algunos amigos hablando del tema de la placa, de cuánto se iba a pagar, que se subía de 3 mil a 6 mil. Y escuchaba amigos de la oposición, y yo le decía, pero que desde el primero de enero del 2013 se aprobó un 1% del valor del vehículo para el tema de la placa y que la administración tributaria anterior y actual ha entendido que no debe ponerse en práctica ese impuesto. Pero ahí estaba, que es un impuesto progresivo. Con el tema del IPI, y quiero decir algo, que me parece lógica la discusión, no estoy quitando la importancia, pero fíjate cómo en el tema tributario, como en todos los temas económicos y sociales, los que tienen voz hacen sentir su voz en los medios de comunicación. El IPI no lo pagan los pobres, el IPI lo pagan la clase media acomodada o la clase media. Lo digo porque yo soy miembro de ella. Pero como está ahora mismo, pero con esa reforma cualquier clase media casi lo podía pagar. Sí, lo que quiero decir es que con ese impuesto, históricamente en la última reforma del año 2012, lo que se hizo fue que se iba a hacer una sumatoria de todos los bienes inmuebles que tuviera un determinado contribuyente. Entonces, en ese sentido, rápidamente se subió la exención. Entonces, eso lo que hizo fue que llevó a una exención de un poco más de 9 millones de pesos. Estamos hablando de 175 mil dólares. Que yo le pregunto a ustedes en qué país del mundo una vivienda de 175 mil dólares es una vivienda de gente pobre o de personas que tengan necesidades. Entonces, a veces nuestro sistema tributario ha sido muy distorsionado. Y yo sé que la propuesta era compleja porque buscaba dos elementos. El primero, recaudar. Pero el segundo, hacer el sistema tributario un poco más progresivo. Y dentro de esas figuras que se afectaban para la progresividad del sistema, estaba el IPI, pero no estaba escrito en piedra. Es decir, eso podía afinarse, buscarse un punto medio. Pero, repito, 175 mil dólares. No es una vivienda de personas pobres. Los pobres no tienen activos de ese valor. De ese valor. Doctor, cambiando un poquito de temas, ¿cómo va Promipime? Bueno, Promipime vamos bien en el sentido de que hemos ampliado nuestra cartera. Ya tenemos una cartera de 9 mil 251 millones de pesos. Atendemos prácticamente a todo el territorio nacional con 108 oficinas en todo el país, 52 de las cuales están al interior del Banco de Reservas, que es nuestro aliado mercadológico y estratégico. Y decir un tema, y es que la mayoría de nuestros clientes son mujeres. Ajá. Emprendedoras. Mujeres microempresarias y emprendedoras. Atendemos a negocios dirigidos por mujeres fundamentalmente porque han demostrado que son mejores pagadoras, que saben distinguir los recursos que van al negocio de los recursos que van al hogar. Y de alguna manera, el hecho de que las mujeres entren al tejido productivo, no solo reduce la pobreza y la desigualdad, sino que garantiza la sostenibilidad del crecimiento económico en el largo plazo. Y además que las mujeres administran las empresas, pero también saben administrar en la casa, los de uno. Sí. Son mujeres en eso. Tienen esa capacidad. Los hombres nos toca aprender diferenciar los recursos del hogar que los recursos que van al negocio. Eso es correcto. Pero ahí estamos. Pero además, Promipime como un instrumento que va a apoyar el tejido productivo buscando mejorar la competitividad sistémica, llega a lugares, nosotros como institución pública, como Pedernales, llegamos a lugares como Mao, como otros lugares del país donde la presencia del ecosistema de microcrédito del sector privado no llegan, ahí lo complementamos. Pero también somos servicios no financieros. Enseñamos a las personas a manejar sus negocios, a que sean más eficientes en el manejo de efectivo, de capital de trabajo, en valor del dinero en el tiempo. Y estamos haciendo una labor que nos obliga a la ley y que estamos aquí también haciendo políticas públicas coordinadas. En esta semana vamos a anunciar un acuerdo con el Ministerio de Cultura. ¿Qué consiste? Consiste en que vamos a financiar obras de teatro, vamos a financiar espectáculos. Y porque mira qué sucede con el mundo de la entretención. Es que muchas veces ellos necesitan el dinero, los recursos previamente, y pueden pagar una vez ya desarrollen la obra y recauden los recursos. Muchos de ellos necesitan algún periodo de gracia, de tres meses, y algunos tienen problemas, digamos, con su score y demás, por la forma como obtienen o como hacen su proyecto. A veces cuando llegan a pagar los patrocinios, ya ellos han entrado en algún default con un suplidor o con alguna institución. Ahí entran también los eventos artísticos. Claro. Vamos a definir cuáles son, exceptuando todo lo que tiene que ver con cine y documentales, porque eso tiene una ley especial. Pero sí vamos a ver con muchos espectáculos, sobre todo a jóvenes artistas que hacen conciertos, obras de teatro que van por todo el territorio nacional, pues vamos a anunciar, y aquí les estoy dando esta primicia, porque va a ser la ministra quien va a anunciar eso en el día de mañana. Doctor, hasta el momento de la cartera, ¿cuánto ha manejado? Hasta ahora la cifra que manejamos son 9.251 millones de pesos, que es una cifra algo así como un 11, un 12% del ecosistema de microcrédito nacional. Por eso requerimos de una capitalización, ya estamos con el gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos buscando la manera de que vamos a ser capitalizados, puede ser vía nuestro socio estratégico y comercial, que es el banco de reservas, o una transferencia directa desde el gobierno central. Pero ahí estamos, el nivel de recuperación de la cartera ha mejorado, hemos diversificado el rol de las garantías, por encima de 500 mil pesos debe firmarse un pagaré notarial, por ahí, por debajo de los 500 mil, pues hay que tener algún codeudor o garante básico, y con eso consiguen sus recursos. Usted mencionaba 108 oficinas a nivel nacional, usted mencionó también Pedernales, el que está en Pedernales no tiene que venir aquí a San Domingo. No, puede ir a nuestra oficina en Pedernales, que está en el pueblo de Pedernales, dicho sea de paso, un saludo, hemos estado en dos ocasiones en Pedernales, el proyecto de Cabo Rojo ha cambiado, por lo menos la geografía económica de Pedernales, hay muchos pequeños negocios que suplen a la construcción, ya sea de transformación de alimentos, de hotelería básica, y de otros sectores que comienzan a desarrollarse en Pedernales. La pesca, la pesca no solo básica, sino la pesca que tiene que ya está encadenada con pequeños restaurantes y demás, es una actividad que está teniendo bastante desarrollo. ¿Cuáles son los emprendimientos que más se solicita? Yo que necesito una empresa X, voy a promedirme, ¿cuáles son los que más se ven en ese sentido? Mira, actualmente más del 54 aproximadamente es comercio, pero comercio agrupa muchas cosas, comercio agrupa desde colmado, hasta personas que transforman alimentos, hasta algunos elementos novedosos, pero cosas nuevas que estamos viendo, nos están llegando muchos jóvenes emprendedores con temas que tienen que ver con el manejo de tecnología, de servicio tecnológico, desde monederos digitales, hasta temas vinculados con jóvenes que tienen, digamos como computadores que son espacios que le dan servicio a empresas internacionales, y son de la industria digital, que dan servicio a publicaciones en Estados Unidos y demás, son mayoristas, minoristas, ustedes conocen mejor que yo el tema de la digitalización, pero hay muchos jóvenes y estamos viendo que crece, que tienen un alto retorno, incluso antes del vencimiento del préstamo, pues ya están renovando y anticipan el pago, también las salas de tareas, ahora es un, estamos viendo algo que crece, de varios maestros que se reúnen y ponen esta sala de tareas, que parece que tienen una alta demanda. Sí, sí, y eso está creciendo mucho, en diferentes sectores yo estoy viendo muchas salitas nuevas. Los requisitos para acceder al... Lo primero es ir a nuestras sucursales, que están en todas partes, son pequeñas, usted puede entrar a nuestra página web, están georreferenciadas, y segundo, llenar un, digamos, un documento básico, y ver un poco, ahí los oficiales de negocio el van a orientar, eso es core crediticio, la mayoría de nuestros clientes tienen préstamos menores de 500 mil pesos, y lo hacemos de manera rápida, hemos reducido de mes y medio a cerca de dos semanas y media, tres como máximo, el periodo entre la solicitud, la aprobación y el desembolso. Ah, eso es importante. O sea, que la burocracia ahí redujo. Lo hemos reducido. Claro, hay que decir que la demanda de microcrédito es mucho mayor que la capacidad que tenemos de poder facilitar el recurso a los microempresarios, pero lo hacemos de la forma más costo efectiva posible. ¿Desde cuánto hasta cuánto? Hasta nueve millones de pesos. Hasta nueve. Sí, con garantía hipotecaria, tengo que decir. Ok. Que aún estamos por debajo, porque por la definición de microcrédito, las microempresas son empresas que tienen de uno a diez trabajadores y venden hasta doce millones de pesos al año. O sea, que nueve, que lo logramos aumentar porque era seis, todavía estamos un poco por debajo de la escala de la definición de microempresario. Ah, pero muy bien. La fecha, la firma con el Ministerio de Cultura, me gustó. ¿Cuándo es? Mañana. Mañana con la Ministra de Cultura mañana, Marte. Vamos a tener esa firma. Es importante. Estamos siendo novedosos, buscando cómo podemos irrigar el tejido productivo. Repito, conozco a algunos amigos y amigos suyos también que están en el mundo del espectáculo, artistas, que en otros países, y esto es un ejemplo que lo tomamos de otros territorios en Latinoamérica, le dan una suerte de línea de crédito reconociendo que su negocio es un negocio que tiene un ciclo productivo un poco más largo. Entonces, tú no le puedes prestar a alguien que cobra a 90 días, no le puedes prestar para que pague todos los meses. Tiene que tratar de darle un periodo de gracia entendiendo la naturaleza de su negocio. Claro, claro. Doctor, ¿se nos fue el tiempo? Bueno, se nos fue y si tú quieres... No, 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 el tiempo se fue. Quería hablarle de manera general de la economía como la vez, pero si el tiempo se acabó, lo dejamos para la próxima. Está bien, pero te doy un brief. Tú sabes que la discusión de la reforma como que eclipsó un poco la presentación del gobernador del Banco Central que aprovecho para felicitarlo por 50 años en una institución. Es fácil, ¿no? No es fácil llegar ahí y lúcido, además. Sí, sí. Que la economía creció en 5.1% en los primeros ocho meses del año con unas reservas internacionales por encima de 14 mil millones. La economía va bien, la economía dominicana va muy bien, pero la reforma o la propuesta de reforma, lo único que quería garantizar y creo que eso vamos a enfatizarlo el próximo año es la sostenibilidad macroeconómica. Macroeconómica. Que el país siga creciendo, que nosotros tengamos capacidad como clase media de ir al mercado financiero a tomar créditos de largo plazo con tasas estables que nos permitan mejorar el nivel de consumo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Fabricio Gómez Mazara, director general de Promipime, profesión economía y un hombre que conoce todo el economía económico del país. Amigo nuestro. Fue maestro mío, un diplomado, una joya. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. Diálogo urgente Diálogo urgente Diálogo urgente Diálogo urgente